Hola, en este vídeo lo que vamos a hacer es crear un módulo, una lección, una unidad, como lo queramos llamar, y esas unidades van dentro del curso que creamos en el vídeo anterior. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues nos vamos a ir a nuestro panel, vamos a irnos también a la parte externa de la academia para que sigamos comparando esa parte externa de lo que se ve con lo que nosotras estamos creando en la parte interna. Bueno, vámonos a pedagogía feminista. Dentro de pedagogía feminista vimos en el vídeo anterior cómo crear esta parte de lo que sería la pestaña de presentación del curso, que ya vimos cómo añadirle imágenes, cómo añadirle títulos, cómo añadir párrafos o cómo añadir vídeos. Incluso estuvimos viendo cómo añadir listas. Vale, muy bien. Ahora, lo que nos interesa es que esto nos aparezca, porque a nosotras esto no nos aparecía. Entonces, lo que nos interesa es que nos aparezcan los módulos de los que forman, sí, los módulos que hacen o que componen este curso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues nos vamos a ir a la parte interna y dentro de la parte interna vamos a ver que nos sale una opción de cursos, que era donde, ahora vais a ver que aparece mucho más contenido, pero porque yo lo estoy viendo como administradora, para no estar constantemente cambiando entre profe y administradora. Pero, vamos, que os va a parecer lo mismo, simplemente que a vosotras os va a parecer mucho más limpio vuestro panel, porque sólo vais a ver el curso que habéis creado. En este caso, el número 2, el testing 2. Vale, ya tengo el curso creado. Ahora, lo que quiero es añadirle módulos. ¿Cómo le he añadido módulos? ¿Cómo le he añadido unidades? Pues aquí nos aparece Leardas, debajo de cursos nos aparece la opción de módulos. Entonces, hago clic y ahora lo que vemos es que me aparecen aquí a mí muchísimos módulos y, de hecho, lo que me tengo que fijar es que cada módulo está asignado a un curso concreto, de tal manera que si yo quisiese ver sólo los módulos que corresponden a pedagogía feminista, me vengo aquí, filtro y automáticamente me va a mostrar sólo los, en este caso, los cinco módulos, las cinco unidades de pedagogía feminista. ¿Por qué cinco? Bueno, en este caso, por ejemplo, cuando Paloma nos pasó la construcción o la propuesta didáctica de lo que iba a ser su curso, ya nos pasó cuatro unidades, pero siempre en MZC le añadimos una quinta unidad que es un quinto módulo que siempre es el módulo de evaluación, de un poco qué les ha parecido al alumnado los contenidos del curso, cómo se han ido desenvolviendo con la academia. Entonces, siempre que nuestro curso tiene tres lecciones o tres unidades, pues va a tener cuatro módulos. ¿Por qué? Pues porque el cuarto módulo es un módulo de evaluación que nuestro curso tiene seis módulos, pues va a tener siete. ¿Por qué? Pues porque le vamos a tener que añadir siempre uno, que es el de evaluación. ¿Vale? Una vez que tenemos esto claro, nos vamos a venir aquí y lo que tenemos que hacer para crear nuestro módulo es añadir un nuevo módulo. ¿Vale? Una vez que lo tenemos añadido, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacerle? Bueno, pues si nos venimos aquí, yo quiero que mi módulo aparezca con su título, esto es un título, pero fijaros que nosotras aquí lo que vamos haciendo es añadirle el 01, 02, 03, 04 y 05. ¿Para qué? Pues para tener una mayor jerarquía y que todo esté como más estructurado, o más limpio para las usuarias que llegan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ponerle el título, pero en ese título, si este es el módulo 1, lo que yo tendré que hacer es 01, punto, y ahora le voy a poner título o más que título, le vamos a poner testeando. ¿Vale? Entonces, mi módulo 1 del curso de testing se va a llamar testeando. Todo muy original, pero es así como lo vamos a ir creando. Entonces, ya tengo mi título. Vale, genial. Y ahora, si nos fijamos, esta interfaz es muy similar a lo que nos aparecía con el tema de crear el curso. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, pues lo que tendría que hacer es ir añadiendole el contenido a ese módulo, dependiendo de esa propuesta didáctica que ya tenemos en nuestro archivo de Word. Nosotras, como lo estamos haciendo sobre una propuesta didáctica que ya está creada en la plataforma, vamos a ver qué es lo que tendríamos que añadir en ese módulo 1 de ecoeducación. Bueno, pues lo que vemos es que primero tiene una imagen, que luego tiene un párrafo, y luego aquí nos sale un título. Este luego lo comentaremos, este bloque, no os preocupéis. Aquí nos sale un título y nos sale una serie de iconos que hacen referencia a recursos que le pasamos al alumnado, que pueden ser recursos internos, es decir, archivos en PDF que nosotras subimos dentro de la plataforma y que se los pueden descargar, como puede ser esto. Pero luego, dentro de estos recursos, también tenemos unos recursos externos que son enlaces a otro tipo de web o contenido para que puedan visitarlo o leerlo o echarle un vistazo y que sea algo que les complemente en su formación. Entonces, tenemos el recurso interno, que es el PDF, que es el recurso normal. Y luego, por otro lado, tenemos ese mismo símbolo, ese mismo icono, pero lo tenemos clasificado como si fuese recurso externo. Ahora después lo vemos a nivel de bloque a ver cómo podemos mostrar eso. Y luego, pues, vemos que tenemos otro título, párrafo y añadir vídeo, ¿vale? Y seguimos, tenemos título, bloque de recursos, bloque de recursos por aquí, título, párrafo, bloque de recursos y, ojo, porque aquí nos aparece algo curioso. Y es que nos aparece un ejercicio práctico que se trata, para los ejercicios, nosotros, o para evaluar de alguna forma la participación de la gente en la academia, lo hacemos de dos maneras, hasta ahora. Eso no quiere decir que no se puedan crear nuevas formas de participación, que ya veremos que seguramente ahora que empecéis vosotras a trabajar como docente, pues, nos salgan nuevas formas y nuevos retos de crear una mayor participación dentro del alumnado. Entonces, el primero que tenemos es ejercicio práctico. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo normalmente planteamos nosotras los ejercicios hasta ahora? Con cuestionarios. Los cuestionarios pueden ser con cuestionarios de verdaderos o falsos. Ya veremos en el siguiente vídeo más, de forma más clara, qué son los cuestionarios. Cuestionarios de verdadero o falso, cuestionarios en los que les permitimos o les decimos que nos suban un archivo después de poner una serie de ejemplos y ahora tú el trabajo y suben objetos en un PDF, en un Word, en una imagen, en lo que tú quieras. Pero nos subes un archivo para que nosotras veamos ese trabajo que has hecho. Eso sería otra forma. Y luego otra, pues, responde a esta serie de preguntas o rellena estos huecos de palabras. Pues, son formas o son cuestionarios que nos permiten lealtar, que nos permite la plataforma y que podemos evaluar, pues, quién lo ha hecho, qué han respondido unas y qué han respondido otros. Entonces, de esta manera, es una forma de evaluar participación. Y la otra forma de evaluar esa participación o en la que pedimos que se involucren o que el alumnado participe más, es hablando dentro de los foros. Por eso tenemos la historia de crear foros y, bueno, creamos un foro por curso y dentro una serie de debates, que son, lo veremos más adelante también, que son los diferentes diálogos que se crean, que son los diferentes ejercicios. Entonces, en este caso, participa en el debate que hemos planteado en el foro acerca del texto anterior. Entonces, te lees el texto anterior y luego vas al foro, al debate, y ahí, pues, debes de argumentar una serie de preguntas, seguramente, que sean las que se te piden en el foro. Entonces, vemos que esas dos formas de participación, cuestionario y foro, lo vamos a ver, pero en dos vídeos independientes. Uno para cuestionario y otro para foro. De momento, lo que nos interesa ver es dos cosas importantes. ¿Cómo hago yo que este módulo que acabo de crear pertenezca al curso, el módulo que acabo de crear? En este caso, el módulo testing, el módulo testeando, perdón, que lo tengo aquí, pertenezca al curso testing. Y que cuando yo me voy al curso testing, me pase aquí como en Pedagogía Feminista, que aquí abajo me diga, oye, que este curso tiene este módulo, este módulo, este módulo, este módulo. Vamos a ver cómo enlazar esto. Y por otro lado, vamos a ver cómo añadir esos iconos de recursos dentro de lo que sería el módulo. Porque el párrafo, las imágenes, los vídeos, ya sabemos cómo añadirlos. Así que no nos vamos a parar en eso y vamos a ver cómo añadir nuevas opciones. ¿Vale? Así que, la primera de ellas, ¿qué hemos dicho? Tengo testeando, que es el módulo, pero claro, ¿cómo sé yo que testeando, que es un módulo, una unidad que he creado, ¿cómo pertenece al curso testing? Bueno, pues un pequeño truqui es, dentro de la página del módulo, me aparece aquí una opción que serían los ajustes. Entonces, yo me vengo aquí a los ajustes y dentro de los ajustes me vienen una serie de características. Realmente, estas primeras características, nosotros no nos vamos a focalizar, entre otras cosas, porque hasta ahora no las hemos trabajado. No nos han sido necesarias trabajarlas. Por lo tanto, yo ni me voy a parar de explicarlas porque no las usamos. Pero, si seguimos adelante, si seguimos viendo esas características, nos aparece aquí, curso asociado. ¿A qué curso asocio este módulo? Bueno, pues hacemos clic y nos salen aquí, a mí me salen todos los cursos. A vosotras os va a salir solo el curso que ya habíais creado, es decir, el de Testing 2. ¿Por qué? Porque sois las profes de ese curso y como profes solo vais a ver el contenido que habéis creado. ¿Vale? Entonces, en este caso, yo le digo, oye, que este módulo lo quiero asociar con el curso Testing 2. Vale, genial. Y me dice, ¿y cuándo quieres que se vea? ¿Que se vea inmediatamente o quieres que este módulo se empiece a ver dependiendo de la fecha en la que nos encontremos? ¿Qué es lo que nosotras hacemos en MS-Taseo? Bueno, pues estamos empezando a trabajar con lo que se llama el contenido por goteo. ¿Qué es el contenido por goteo? Pues que yo creo un módulo y que ese módulo, cuando ya todo el alumnado puede ver el curso, puede leerse la descripción, los objetivos, la calendarización, no va a poder acceder a determinados módulos hasta que no llegue esa fecha que yo le he especificado aquí. ¿Vale? Es decir, contenido por goteo significa que los módulos se me van a ir desbloqueando en función de cuando yo le diga al sistema que ese contenido se puede desbloquear y lo pueden ver las usuarias. Entonces, para establecer eso, ese contenido por goteo lo hacemos aquí, en la parte del schedule, de lo que sería el horario de ese módulo y en la fecha específica en la que queremos desbloquear este módulo. Normalmente esto es muy fácil, pues yo le digo, oye, yo quiero que en el mes de mayo, el día 7, pues del año 2020 a las 8 de la mañana, esto se desbloquee. ¿Vale? Y simplemente le debería dar ahí a publicar y ese módulo me aparecería bloqueado. Inconveniente de esto, que si yo ahora lo bloqueo y yo estoy construyendo un módulo, no voy a poder hacer las revisiones. ¿Por qué? Porque lo tengo bloqueado. Entonces, ¿qué es lo que solemos hacer? Pues lo dejamos de momento libre y cuando todo esté revisado, además, que lo que solemos hacer es que cuando creamos el módulo, yo lo creo y luego Chema y Gloria le dan un par de revisiones cada uno o le dan una revisión cada uno para que nos aseguremos que el contenido está como queremos que esté. Entonces, en ese caso, lo que yo hago es dejar esto libre, es decir, inmediatamente públcame el módulo. Luego ya después ya te bloquearé, pero ahora mismo me lo publicas. ¿Vale? No me complica en la vida, no quiero nada de fechas específicas y demás. Y una vez que todo esté revisado y una vez que esté comprobado que todo está bien, entonces bloqueamos qué fechas queremos que sean las que se muestren. ¿Vale? Y luego, aquí una pequeña descripción del curso que desde los módulos no es necesario añadir. Entonces, ya hemos visto cómo podemos hacer que esos módulos se enlacen con el curso. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Bueno, pues darle aquí a publicar. Ahora publicamos este módulo que hemos creado y ahora si yo me vengo al curso, vamos a ver, y me voy a buscar mi curso que era el que estaba creando, que era el de Testing 2. ¿Vale? Me vengo aquí. Y me voy a ir a ver una vista previa de lo que sería ese curso. A ver, me dice que hay un auto guardado. Sí, sí, actualízate. Vale, me acaba de coger el auto guardado más reciente. Vale, sí, era lo de las dudas generales que hicimos en el vídeo anterior. Vale, genial. Entonces, esto ya me lo quito y ahora me voy a la vista previa de este curso. Si yo me voy a la vista previa de este curso de Testing 2, vemos lo siguiente. Vemos que todavía nos aparece el feote. ¿Y por qué nos aparece el feote? Pues no nos aparece aquí la pestaña Presentación, ni la pestaña Alumnado, ni la pestaña Foro. ¿Por qué no nos aparecen esas tres pestañas? Bueno, pues no nos aparecen porque de momento no hemos terminado el curso. Es decir, le estamos añadiendo módulos. Y como no lo hemos terminado, no le podemos decir a la administración, a la gente que está en la administración, oye, que he terminado el curso, matrículame al alumnado. Como no se lo podemos decir, no nos aparece ni el alumnado, ni tampoco le hemos dicho todavía los foros que queremos. Por lo tanto, bueno, pues de momento no nos lo mostraría, ¿vale? Pero no nos preocupamos porque una vez que terminemos todos los módulos, ya sí que nos va a mostrar, sí que le vamos a decir a administración, oye, en este caso a mí, oye, Isa, que ya lo he terminado, yo os matriculo el alumnado y ya nos aparecen estas tres pestañas sin ningún tipo de problema. Entonces, tenemos aquí nuestro curso y ojo, atención, porque nos ha salido esto, que antes no nos salía, que era el bloque de módulos. Ya tenemos el módulo, tenemos el módulo 1 testeando. Ahora, si nos vamos al módulo 1, no nos va a aparecer nada porque todavía no le hemos añadido contenido. Con lo cual, vale, guay. Por ahí vamos bien. Ahora vamos a ver cómo le añadimos contenido a ese módulo 2. Bueno, pues ahora, ¿qué tendría que hacer? A ese módulo 2, no, perdón, a ese módulo 1. Me voy a módulo. Y una vez aquí en módulo, pues me vengo a testeando, ¿vale? Y dentro de este módulo, lo que yo quiero añadir, y para eso vamos a utilizar como referencia el de pedagogía, que es el que venimos utilizando. Esto no lo vamos a cargar. Y esto también. Y aquí nos vamos a ir al módulo 1. Eso es. Y ahora yo tengo una imagen, una serie de párrafos, y vamos a añadir esto. Porque la imagen y el párrafo ya sabemos cómo se añade. Bueno, aquí tenemos lo que serían los recursos, los PDFs que queremos añadir. ¿Vale? Que esto todavía no sabemos cómo añadirlo. Bueno, pues nos vamos a ir a nuestro módulo. Y lo primero que tendríamos que hacer es añadir un título, que hasta ahí lo tenemos fácil. Vamos a ponerle un título que ya sabemos que era encabezado. Lo colocamos. Pues tenemos nuestro encabezado colocado. Y lo siguiente que tendríamos que colocarle es esta parte de estos iconos. Bueno, hemos dicho que estos se llaman recursos. Entonces, vamos a ver si tenemos algún módulo por aquí que se llame recursos. Voy a venir aquí y voy a buscarlo. Recursos. Vale, genial. Ya me aparecen dos. Uno, recursos adicionales y otro, recursos sin nada. Entonces, yo selecciono recursos y ahora me dice es un PDF y me pone el icono que queremos que nos aparezca para los PDFs. Vale, está ahí muy bien. Pero yo esto no lo puedo editar. Yo me vengo aquí y no me deja editarlo. Entonces, ¿qué tendría que hacer para que me dejase editarlo? Pues le doy al lápiz y automáticamente ya me sale esto así. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos ahí la parte de PDF. ¿Vale? De PDF, ¿a qué corresponde? Lo primero que nos dice es tipo de recurso, ¿no? Y nos pone PDF. ¿A qué corresponde ese PDF? Ese PDF corresponde con este titulito que vemos ahí que pone PDF. ¿Por qué lo marcamos y por qué dejamos que eso se pueda cambiar? Pues porque si es un enlace, pues le vamos a poner link. Y si fuese un PowerPoint, pues creo que la extensión es PPT o algo así. Entonces, habría que ponerle esa extensión. De tal manera que así podemos incluir tantos archivos como queramos. Realmente lo que nos interesa es que nos importe este marco y luego le ponemos nosotras el textito que queramos indicando el archivo que es. ¿Vale? En este caso, pues es un PDF. No nos vamos a complicar la vida. Y ahora, en título de recurso. Bueno, pues vamos a ver qué título tiene el PDF que queremos adjuntar. En este caso, como la cosa consiste en no complicarse mucho la existencia, vamos a copiar el título. Y la descripción, lo ideal es que encontremos o pongamos una descripción sobre lo que va el tema. En este caso, no se da lo que le hemos puesto en el texto de qué contextualiza el desarrollo del tema. O sea, que no es algo donde le expliquemos de qué va un poco ese recurso. Aunque lo ideal sería ponerle ahí una breve descripción del tipo de recurso. Pero bueno. Y luego, lo que nos encontramos es el enlace al recurso. ¿Qué ocurre? Si yo aquí le doy a añadir archivo, vosotras como profes no os va a salir todo esto. Que son todas las imágenes que ahora mismo tenemos en la web y todos los PDFs que tenemos en la web. Entonces, lo que os va a salir son vuestras imágenes y los PDFs que vosotras hayáis subido. Si no habéis subido el PDF que queréis que os aparezca, ¿qué es lo que tendríais que hacer? Pues me voy a la pestaña subir archivos, selecciono el archivo, me vengo a escritorio y de aquí selecciono, en este caso, diario de bitáculas. No voy a seleccionar porque creo que ya estaba. Entonces, lo voy a seleccionar de aquí porque ya lo he subido anteriormente. Entonces, simplemente lo elijo y vemos que automáticamente ya me aparece aquí el recurso. Que por lo que sea, yo quiero cambiarle el nombre. Pues le doy al lápiz y desde ahí le cambiaría el nombre. ¿Qué quiero borrarlo? ¿Y quiero poner otro que estoy confundido? Pues lo quitamos y volvemos a seleccionar. En este caso, le vamos a poner un recurso para saber más de activismo. Como es algo de prueba, pues tampoco nos vamos a complicar en que sea o no el recurso concreto. ¿Vale? Muy bien, ya tenemos nuestro PDF. Vamos a ver cómo ha quedado. Nos vamos a ir a vista previa. Y en vista previa, a ver, tarda un poquito. Vale, genial. Tenemos nuestro título y luego ya nos aparece nuestro primer recurso que es ese PDF. Vale, muy bien. Ahora vamos a ver cómo incluyo o cómo añado un recurso que me lleve a un enlace externo. Es decir, que es algo que yo le añado como propuesta didáctica que les complementa dentro de la formación que estamos dando, pero no es un PDF que hemos creado nosotras, no es un PDF que nosotras tenemos en nuestro poder, por decirlo de alguna forma, sino que es un PDF externo o es un recurso o es un vídeo o, bueno, los vídeos los ponemos de esta forma más visual, sino que es un artículo del periódico, ¿no? Pues, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues nos venimos aquí y lo que hacemos es, nos volvemos aquí al más, le damos a añadir un recurso. En este caso sería un recurso adicional. ¿Por qué? Porque es algo que es externo. Y además nos aparece este icono, nos ha cambiado el icono, es un enlacito, y me pongo en el lápiz para poder escribir qué tipo de recurso sería. Y luego el título del recurso, descripción del recurso y enlace a ese recurso. Volvemos a lo mismo, asterisco, es decir, esto, el tipo de recurso lo tengo que rellenar sí o sí. El título del recurso, lo ideal es que esté rellenado. Y la descripción del recurso podemos no rellenarla si no queremos que no va a pasar nada. ¿Qué ocurre si no rellenamos esa descripción del recurso? Bueno, que queda un poco más feo. Es decir, aquí así nos queda como más compacto porque tenemos título y tenemos descripción, y si no le ponemos esa descripción nos queda un poquito más feo, pero no va a pasar nada. Se publica igualmente. Con lo cual yo me voy a coger aquí esta descripción, me vengo aquí, y le voy a poner esa descripción, este título de recurso, que creo que me ha copiado lo de link, ¿no? Sí, me lo habéis copiado. Título de recurso y le vamos a poner este enlace. Esto, como ya lo tenéis preparado de alguna manera en vuestro Word, pues simplemente luego lo que hacéis es copiar y pegar, ¿vale? Establecer los tipos de recursos que quiero, luego voy copiando y pegando. Y ya está, no tiene mayor complicación. Vamos a actualizar, vámonos a la vista previa, vamos a recargar aquí, a ver qué pasa. Y ya me sale, ¿vale? Me dice, pues este sería el recurso externo. Si hago clic, vemos que me ha abierto una pestaña independiente, que es lo suyo cuando añadimos recursos que no son nuestros, que les lleve al sitio de donde viene ese recurso. Vale, genial. ¿Qué más cositas podría añadir? Bueno, una cosa, a ver un segundito porque me acabo de salir. Esta es la historia de trabajar así con la academia y tener como referencia un curso y es que tienes que tener muchas pestañas abiertas y a veces eso es bastante caos. Entonces, yo estoy aquí, me voy a ir al módulo 1, es para ir viendo las cosas que solemos añadir y que, bueno, vosotras podéis ir añadiendole. Una cosa importante, aquí esto, esta línea que me ayuda a separar ya y a crear una visión más limpia, si acaso, ¿no? Pues cuando la añado. Bueno, pues yo lo que suelo hacer es, una vez que tenemos creado nuestro módulo 1, cuando dentro del módulo 1 tengo diferentes apartados, al finalizar un apartado y hablar de algo independiente, algo diferente, le meto ese separador, le meto esa diferencia, esa línea, ¿vale? Entonces, aquí igualmente cuando empezamos en el punto número 2 del módulo 1, pues vuelvo a meter una línea. ¿Cómo añado ese separador? Pues igual sería un bloque que en este caso se va a llamar separador. Un segundito, que se me ha quedado pillado el ratón. Ahí va. Y aquí me pongo separador y vemos que nos aparece este tipo de separador, que es el separador que trae Gutenberg por defecto, y luego nos aparecen aquí los separadores fashion. Es decir, nos aparecen separadores como muy bonitos, que si yo señalo, pues me aparece aquí que lo puedo poner en asterisco, que le puedo cambiar el color y lo puedo dejar todo como muy chulo. Mi consejo, que no os metáis en esta historia. Es decir, que nos venimos aquí, yo busco separador y establecemos el separador básico. ¿Por qué? Pues porque si yo hoy hago esta maquetación con una historia muy limpia, muy básica, y mañana llega, por ejemplo, pues yo qué sé, Edu, y me dice, pues yo es que me gustan más los puntos, y ahora le pone ya los puntos, y pasado llega Santi y dice, no, no, es que a mí me gustan más las líneas, y le pone unas líneas, ¿qué ocurre? Que vamos poco a poco creando una visión disconforme o diferente de esa estructura de curso, y no pasa nada, no hay ningún problema, pero a nivel de usuaria y de usuarios sí que es verdad que vamos facilitando que las usuarias se nos pierdan un poco, porque le vamos hablando en cada curso de estilos diferentes. Y lo ideal es que los cursos, a ser posible, conserven la mayor parte de los estilos para que si una usuaria ha realizado un curso y meses más tarde tiene que realizar otro, ya tenga una idea de cómo se estructuran, de cómo se ubican las cosas y de cómo son esos estilos dentro del curso. A ver, un segundito. Vale, vale, me ha hecho una cosita rara aquí el de la grabación, pero yo creo que, vale, está bien, está bien. Vale, seguimos. Bueno, entonces, lo ideal es que, como digo, que no... Ay, me ha echado de igual pre. Me decía yo que algo raro había pasado. ¿Qué está pasando? Vale, me está echando. Vamos a salir. vamos a volver a entrar vale genial ya estoy dentro vale nos vamos a los módulos nos vamos a testeando que es donde estamos trabajando vale y como decía lo ideal es añadir pues eso ese separador que es el que venimos añadiendo por defecto más cosas importantes o por lo menos interesantes y que no las hemos tratado cuando hemos creado el curso vamos a suponer que yo tengo ahora creado esto y resulta que yo ya tengo aquí mis recursos pero quiero meter un párrafo aquí entre mitad de los recursos ¿cómo lo puedo hacer? bueno si me pongo aquí encima me sale el más si me sale el más ya le puedo añadir el párrafo pero si no me saliese el más ¿cómo lo podría hacer? pues me vengo aquí señalo lo que sería este recurso me voy a los tres puntitos y le digo oye inserta un bloque justo después de este recurso ya me ha dejado ahí el espacio y me marca ese más le doy a párrafo y le digo hola caracola vale genial ya lo tengo pero resulta que ahora yo después de este párrafo que viene el recurso quiero que otra vez me vuelva a aparecer un párrafo ¿cómo lo puedo hacer? en este caso sería muy fácil me vengo aquí y le doy a añadir párrafo ¿vale? no tiene complejidad pero imaginemos que lo que tenemos aquí es un párrafo que además le hemos puesto que esto vaya en negrita y esto en cursiva y claro ya venirme aquí y decirle que quiero algo exactamente igual que lo que tengo arriba pues la verdad es que tendría que añadir el párrafo volver a ponerlo negrita cursiva y bueno aquí porque son dos palabras pero si no sería un poco un lío ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿o qué es lo que podemos hacer? pues aquí en los tres puntitos una vez señalamos nuestro bloque en los tres puntitos nos sale la opción de duplicar y una vez que nos ha salido la opción de duplicar vemos que nos ha creado un bloque exactamente igual vale genial esto está muy bien pero resulta que es que yo mi bloque de texto lo quiero aquí abajo ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues me pongo encima y vemos que nos salen unas flechitas le damos a bajar y automáticamente ya tenemos ahí nuestro bloque de lo que sería de texto ¿vale? vale estupendo entonces ya tenemos el título el recurso el bloque de texto el recurso y el párrafo y ahora resulta que yo este lo voy a subir y lo quiero ver vale estupendo más cosas que vemos que hemos utilizado dentro de los módulos y que no hemos hablado en el vídeo o bien de creación del curso o bien en el vídeo este de creación del módulo vemos que normalmente lo que venimos utilizando para crear cursos para crear cursos y crear módulos es título que lo tenemos aquí que hemos visto que es encabezado el bloque encabezado párrafo que hemos visto que es el bloque párrafo esto que hemos visto que son los bloques de recursos bien sea un recurso externo porque es un link un recurso interno porque es un pdf un powerpoint una foto una imagen que vosotras tengáis y que queréis ponerla así con este icono de recursos y luego vemos que ya nos aparecen los ejercicios prácticos que pueden ser en los ejercicios que es lo que venimos hasta ahora haciendo como participación bueno pues le venimos diciendo al alumnado que o bien rellenen un cuestionario que lo vamos a ver en el siguiente módulo en el siguiente vídeo perdón qué tipo de cuestionarios podemos crear para para que el alumnado rellene o bien a través de verdadero o falso o bien que suba un archivo o bien que responda unas preguntas vamos a ver que el sistema nos establece diferentes tipos de cuestionarios y que vamos a jugar con eso para que sea un poco dinámico esa forma de pedir la participación y por otro lado tenemos el foro que qué es lo que hacemos pues decirle al alumnado oye en este caso léete este texto y después te vas al foro y me comentas pues esta pregunta esta pregunta y esta pregunta y de esta forma facilitamos un poco que se genere el debate dentro del grupo y que se genere cierta participación vale entonces esto sería la parte de los ejercicios lo vamos a ver en los siguientes módulos y a nivel de maquetación a nivel de cómo construir esos módulos quizás quizás que esto no es algo normal es decir este bloque que hemos colocado aquí no es lo habitual esto pues lo hemos colocado en este porque era necesario pero si queréis añadir como en este caso un mensaje de aviso o algo un poco diferente cómo lo podemos hacer en este caso vamos a suponer que vamos a añadir un mensaje de aviso al usuario o la usuaria para que cuando entre pues pueda leer esto de forma muy clara ¿cómo lo podemos hacer? bueno pues hemos visto los bloques básicos que son los que solemos usar cuando creamos ese módulo pero además Wordpress nos permite bueno en este caso más que Wordpress Gutenberg nos permite en este caso añadirle unos bloques como un poco más fácil aunque son unos bloques un poco como más sofisticados que mi recomendación es que no se usen a no ser que sea algún tipo de contenido específico que queremos resaltar de una manera muy determinada si no mi recomendación es que se usen en los bloques que venimos utilizando que son básicos ¿vale? y que no nos van a despistar ni nos van a requerir conocer mucho más allá pero vamos a suponernos que necesitamos meter un aviso dentro del curso ¿cómo lo podemos hacer? bueno pues nos venimos aquí esta sección de este iconito donde nos aparecen esos bloques un poco más fácil y aquí vemos que nos aparece eso del separador que ya vimos que dijimos no, no, no nos vamos a complicar la vida no queremos separadores de estrellitas ni de puntitos ni de nada de eso porque queremos que sean separadores limpios pero si queremos colocar un aviso pues nos viene aquí una opción que es opción de aviso y automáticamente nos coloca esto aquí bueno de momento llamativo es entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno pues vemos que nos aparece un tipo de estructura que es o básico que es que nos redondea aquí los bordes y demás o plano que es que nos la hace cuadrada y que nos quita ese fondo yo la voy a dejar como básico ¿vale? y si seguimos aquí nos dice oye que te propongo una serie de diseños además que si tú quieres esta forma básica pero además quieres que te aparezca un iconito de notificación y tal te lo puedo yo colocar o te vienen como diferentes plantillas en este caso yo no me voy a complicar ni tan siquiera voy a seleccionar las plantillas aquí hay premium ojo estas no las podemos usar esto ya son versiones de pago y demás pero yo voy a dejarle la básica y ahora bien dentro de la básica vemos que nos aparece aquí un iconito que son los estilos que es en este caso ¿qué tipo de aviso es? ¿es un error? ¿es una advertencia? ¿es correcto? ¿es incorrecto? oye, es una advertencia vale, ya me ha cambiado él por defecto fíjate que inteligente se nos vuelve nos cambia el color normalmente cuando utilizamos un bloque de advertencia o de error nos lo pondrá en rojo efectivamente y de información en azul que es el que veníamos trabajando antes entonces vemos que dependiendo de qué tipo de bloque queremos mostrar qué tipo de aviso ya nos cambia el color es como muy intuitivo todo esto pero a mí personalmente esto sé que es muy fácil para vosotras pero no me gusta porque nos da pie a crear 20.000 combinaciones diferentes y como nos da pie a crear 20.000 combinaciones diferentes nos da pie a crear una academia que eso sea un arco iris entonces no pasa nada pero creo que lo ideal es que nos mantengamos siempre más en ese esquema de bloques más estandarizados más normales ¿no? pero sí que quiero enseñaroslo porque sepáis que existen estas opciones y que para poner algo que no hay manera que no sé cómo ponerlo mira siempre nos podemos venir aquí como en este caso un aviso y colocarle a este tipo de bloques entonces seguimos a mí por ejemplo una cosa que no me gusta es que me haga sombra y que me haga contorno el contorno este es el radio este no me gusta con lo cual me lo quito ¿vale? y veis que ya me lo ha cambiado me ha hecho una esquina y como no me gusta ni la sombra ni el contorno me lo quito también ¿vale? el alienar el texto en este caso yo lo voy a dejar así no me importa voy a señalar mirad fijaros he soltado he clicado en cualquier otra parte de la pantalla y he perdido todas esas características ¿cómo vuelvo a tener las características para poder toquetear este bloque? pues hago clic en el bloque y ya me lo ha señalado y ya me aparece aquí el tema del estilo que es donde estábamos trabajando ahora bien en el fondo no mire es que resulta que está súper muy intenso y yo se los quiero cambiar bueno pues ya me lo ha cambiado ¿vale? más cositas el título en este caso si yo quiero poner un icono pues podría poner icono podría cambiar de icono como no quiero pues nada título tampoco quiero y tampoco quiero casi ni botón uy perdón descripción sí pero botón no lo quiero y además en la descripción quiero que el color sea blanco uff esto se ve fatal vamos a dejarlo negro que se ve un poquito mejor ¿vale? y bueno ya tenemos este azul y ahora pues simplemente para escribir nos ponemos en el texto y le vamos a poner hola carácula para seguir siendo originales entonces ya tenemos nuestro texto y hemos creado ese aviso con ese bloque que son estos de aquí del listado que son lo que hablábamos de unos bloques un poquito diferentes un poquito que nos dan más juego dentro del sitio pero que como decía lo ideal es usarlo lo menos posible porque son cosas como muy muy particulares ¿vale? pero vemos que aquí pues podemos hacer todas las combinaciones que queramos y más ¿vale? y esto sería en cuanto bueno vamos a actualizar y vamos a ir a ver esa lista previa para que veamos nuestro bloque que ahora se nos va a quedar al final del todo y se nos va a quedar un poco raro pero bueno vale genial entonces ya vemos que nos aparece aquí esa advertencia de color azul donde podemos colocar el mensaje que queramos y podríamos moverlo arriba abajo en fin donde ya lo veamos o lo necesitemos en este caso dentro de lo que sería el módulo y nada esto sería cómo crear o cómo añadirle bloques de contenido a nuestro módulo y en los siguientes vídeos vamos a ver cómo crear los cuestionarios y cómo una vez que tenemos creado en los foros añadirle los enlaces y desde ahí ya pues una vez tengamos todo eso que es la arquitectura de nuestro curso cómo vamos a revisar el contenido cómo vamos a ir revisando ese progreso del alumnado y demás vale así que nos vemos en los siguientes chao